RECOF 25 Vídeo en el juego de Outlast y bueno, creo que se llama así, Outlast, ahí lo estáis viendo Bueno, vamos a jugar una partida nueva vale, ya que he entrado un segundo antes a mirar como era el juego y tal y bueno, básicamente he querido hacerlo en Live Comentary, no sé cómo va a quedar con este micro ya que no tengo ahora mismo ningún micro bueno para poder hacer este tipo de vídeos nada, he entrado antes un segundo a jugar y me ha parecido que tenía que hacerlo así en directo, que era la gracia un poco del juego solo he visto este trocito del coche, una vez me he bajado del coche ya he decidido ponerme a grabar como ya digo, no sé de qué va el juego, nunca he jugado a esto estamos en Xbox One y bueno lo he pillado básicamente porque sé que de terror y eso y bueno, y algunos youtubers así grandes sé que han hecho algún gameplay y tal ni siquiera me paré a ver ningún vídeo de esa gente pero sí que sé que era de terror y tal y que pegaban gritos, ¿no? no creo que sea así en consola, pero bueno decir que bueno, estoy con los cascos pero solo estoy hablando por aquí por el ordenador porque en realidad estoy escuchando la tele pero bueno, a ver qué sale como ya digo si se escucha mal el comentario es por culpa del micro, de verdad, lo siento no puedo hacer otra cosa, ahora mismo es esto o nada y bueno, ya veremos si... me tengo pillado otro micro, perdón es que el otro día trajeron uno pero ya está roto entonces bueno, vamos a ver el juego este sé que ahora nos dan un papel y poco más vale, que antes lo he leído ya vale, que es como que alguien nos da como información, ¿vale? sobre que están pasando cosas raras y que algo hay en la montaña y no sé qué ya no sé nada más vale, bueno, y he visto como funciona el control de la cámara ahora, esto lo está haciendo solo yo no estoy tocando nada ahora mismo el night shot ponía que era HD y todo en la cámara bueno, a ver, así de primeras tiene unos gráficos, bueno que parecen bastante bien tampoco... sí que toca un poco los movimientos antes y son un poco toscos a la hora de saltar, así como veis y cuando se agacha un poco más parece que está tirado en el suelo pero bueno, aquí he entrado antes, no había nada aquí hay como un pequeño fallo hay como una especie de escalón ahí que cuesta bueno, pero podemos entrar pero vamos, que no hay nada o por lo menos yo no he visto nada antes los dibujos ahí de unas niñas o de unos niños y sé que se corría aquí vale antes me he ido para esa puerta y he visto que no podía entrar y me he dado cuenta que aquí había un hueco bueno yo me he ido directamente a la a la puerta principal vale y luego he visto esto de aquí y aquí ha sido cuando ya me ha dado el puntazo de de grabar así que vamos a ver esta puerta será por aquí pues no por ahí no es hay una ventana abierta y la escalera pues tiene que ser por aquí bueno, decir que yo lo he pillado en el bazar de Xbox me ha costado 19 euros no está mal creo que pesa 3 gigas y algo y por lo que me he enterado creo que está también para PS4 yo estaba esperando a ver si salía también para PS3 pero no al parecer no sé creo que no va a estar no estoy seguro sé que este juego es de PC a ver aquí me imagino que quieren que saquen la cámara bueno por aquí no sé que tengo que hacer creo que hay una vamos a ir por aquí por la puerta ah, puede abrir cosas también mientras estoy con la cámara es que no sé que tengo que hacer no sé si tengo que pillar algo o salir de aquí pero es que acabo de entrar ah, vale la otra puerta que hay aquí vamos tiene pinta de que puede que haya algún algún fallito en el juego este o sea, más que nada por por lo tosco de los movimientos ¿no? los movimientos son un poco así chungueros ah, eso es batería vale, vale ah, ¿puedo entrar y cerrarme? ah, pues sí hostia, como he abierto la puerta ahí pone que está grabando la cámara más papeles no los voy a leer no los voy a leer más que nada porque si no se nos hace esto larguísimo aquí no hay nada no, no yo voy todo el rato con la cámara aquí parece que han pasado los del grupo secreto de los zombies a ver bueno venga va vamos ahora saldrá un crawler ¿no? por aquí no estamos ¿no? a ver esto no sé lo que es parece un mojón un mojón blanco por aquí no igual tengo que ir por ahí si, tiene toda la pinta tío, vamos ya me imaginaba hostia ¿quién hay ahí? perdonad si estoy mucho rato así callado porque estoy aquí concentrado esperando el susto si es que da susto porque yo hostia madre mía tío porque no me habéis visto la cara porque si no madre mía no he pegado un bote pero se me ha removido el cuerpo entero hostia es que la música tío me mola, me mola esto ya me gusta más no sé que tengo que hacer pero bueno yo voy tirando porque si me viene un malo ¿qué hago? ¿cómo lo mato? mira, Peter ¿qué pasa, Peter? a ver ¿estos no son cuerpos? hostia está vivo está pinchado en un palo nos mataron que debo esconderme dice vamos, rapidito que se me gasta la batería eh, ¿quién hay ahí? eh mira el fallito ese de la puerta bueno, vamos a dejar de tontería a ver qué hay por aquí oye, que se me acaba la batería eh, mira justo es una batería esto, ¿no? sí, sí me da a mí que esto se va a hacer largo ¿qué es eso, tío? hacía mucho que no jugaba a un juego que de verdad me hiciera removerme así de de susto, ¿no? me acuerdo que cuando éramos pequeños Resident Evil 2 Resident Evil 1 muchas veces lo hemos comentado entre nosotros de que aquellos sí que eran buenos tiempos, ¿no? que que jugabas a un juego que se veía bastante pixelado la verdad y aún así te te pegabas el sustillo, ¿sabes? cosa que ahora poco juego, la verdad a ver, vamos a ver aquí me imaginaba que no me dejaría a ver, rapidito hostia hostia ¿tú quién eres? yo Record 25 hostia 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 Esto no Pero eso no es la libreta Y la cámara, me ha robado la cámara el hijo puta Ah no, la tengo, la tengo Falsa alarma Por lo que parece la cámara Es esencial, es como antiguamente en el Silent Hill La, supongo que la La linterna, pues aquí será la cámara ¿Y ahí qué pone? No sé lo que pone ¿Pero Klein? No sé, no lo entiendo Bueno ¿Qué hago? Es que no sé dónde ir Es que no sé qué hacer Si alguno de vosotros ha jugado a esto Que me imagino que muchísimos habéis jugado a esto Decidme cuál es el objetivo del juego ¿Por qué no? El tío se me ha dicho que me vaya Pero Yo he entrado aquí y no sé a qué Sé que es verdad que tendría que estar leyendo Los Los archivos esos Pero me los leeré luego Porque si no Para echar un vistazo Ah sí ¿Quién hay ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlo? ¿Y esta gente? Hostia, la música La música me está dejando loco Voy a cerrar Que aquí no me fino en pelo Es que yo creo que la música Es lo que te hace Uff Ponerte en tensión, eh Mira, este lleva algo Vamos a robarle Una llave ¿Ahora qué? Es que no me voy a poner a leerlo Pero bueno Básicamente tendré que salir de aquí Por aquí no Ya verás cuando abra Ahora ya no estarán, ¿no? ¿Pero quién son esta gente, tío? Este lo sabía Hijo de puta Que se está matado ¡Que no ha pesado! Que no tengo dinero Tira para allá ¿Ahora qué? Ahora no tengo vida Corre, coño ¿Cómo era? Corre, corre Exit Cago en todo Hostia, mira Los cuadros de Richtofen Y de Nikolai A ver ¿Qué tengo que hacer, tío? Madre mía Pues no estoy perdido yo aquí ¿Qué tengo que hacer, tío? No you're not going to have to drop Lo mismo ¿Cómo van a hacer, tío? No me vemos